Buenos días, compañeras, compañeros. Espero despertarlos. No iba a intervenir más, pero hace unas horas nos reunimos la Junta de Coordinación Política con la Mesa Directiva. Ahí se discutió cómo ayudar a que hubiera un mejor ambiente. Acto seguido, al instalarse nuevamente el pleno, habló una persona cercanísima de quien usurpó la presidencia de la República, Felipe el Sagrado Corazón, de Jesús Calderón Nojosa. Y nos vino a decir aquí una serie de cosas que es inaceptable dejarlas pasar. ¿Con qué autoridad moral viene alguien aquí a hablar del Ejército cuando fue Calderón porque se robó la presidencia, quien sacó el Ejército a las calles y declaró su guerra contra el narco y bañó en sangre el país? ¿Con qué autoridad moral nos vienen a decir de todo el deterioro que hay? Cuando ellos le hicieron el trabajo al gobierno de Estados Unidos que decidió que quien le abasteciera la droga fuera el Chapo Guzmán. No sólo García Luna está preso. Yo en su cara le dije que trabajaba para el Chapo, que era un criminal peligroso, que era un asesino y decían que le faltaba el respeto. Sino todos los altos mandos de la policía, del usurpador de Calderón, están presos. La familia Almanza Salazar le mataron a un niño de 9 y 5 años diciendo que no se habían parado en un retén militar. Le llamaban daños colaterales. A Luz María Dávila, en Ciudad Juárez, le mataron a dos de sus jóvenes hijos, los dos hijos que tenía. Y cuando fue a reclamarle a Calderón, nunca más la dejó entrar a un evento y esos crímenes están impunes, impunes. Igual que los niños de la guardería ABC que murieron quemados vivos. Se necesita una cara dura de verdad de que están hechos paniaguados, que vienen a decirnos sus majaderías, su insolencia, su hipocresía, su poca calidad humana al venirnos a provocar de esa manera. No, no es aceptable. Lamento mucho, yo no sabía del asesinato de Ángel Yael en Guanajuato. Me pesa enormemente y hay ese marino que dio el tiro, está detenido. Contrario a toda la impunidad de los crímenes que ustedes hicieron, pandilla de miserables. Pandilla de miserables es lo que son, de hipócritas. Un poquito de empatía con la gente que ha sufrido por sus políticas públicas. Un político, un poquito de empatía porque sacaron al ejército a las calles. Un poquito de empatía porque ni siquiera le dieron un marco legal constitucional para que actuara para combatir la supuesta inseguridad. Hicieron el trabajo sucio, hicieron el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos que decide quién le compre la droga. Aquí ustedes no han venido a dar un solo argumento de cómo enfrentar de manera diferente el problema de la crisis de seguridad pública que vive el país. ¿Cómo vienen a decirnos nada si al hijo del alcalde de Celaya lo acaban de asesinar y el gobernador ni siquiera quería ir a las reuniones del gabinete de seguridad porque se le pegaban las cobijas, porque no le parecía importante? Es verdaderamente dramático lo que está sucediendo en Guanajuato y tienen un fiscal que va para 20 años, vinculado al narco, lo sostengo. ¿Y quieren venirnos a dar aquí clases de ética, de moral, de principios, de cómo resolver los problemas de seguridad pública? De verdad, señores y señoras de Acción Nacional, deberían sinceramente, sinceramente plantear en el debate cuál es la propuesta que ustedes plantean para resolver los problemas de seguridad. Porque no han hecho una sola propuesta, porque mienten, pónganse a trabajar, dice una persona majadera que viene a decir aquí insolencias y provocaciones a la tribuna. Es efectivamente una actitud racista, una actitud clasista, una actitud de nula empatía con el pueblo, de demagogia pura. Pero miren, les voy a demostrar en una sola imagen lo enorme de su incapacidad. Quien encabeza las encuestas para ser candidato a la presidencia de Acción Nacional es un prófugo de la justicia, Ricardo Anaya. Ese es el nivel del deterioro que tiene el electorado de Acción Nacional. Y el PRD nos viene a decir que es la verdadera izquierda y apoya a los asesinos de las masacres, de las desapariciones forzadas, de las matanzas, del baño de sangre y de los peores intereses políticos y económicos de este país. Dirán misa, pero este bloque de morena, peta y verde ha luchado todo el tiempo por la libertad de la patria, por la soberanía nacional, por combatir la injusticia, por combatir la desigualdad, por generar condiciones de igualdad para todo nuestro pueblo. Y vuelvo a plantear, cuando la policía federal se oponía a la creación de la Guardia Nacional y bloqueaban el aeropuerto, que ustedes no lo hubieran tolerado nunca, hubieran asesinado policías federales, hubieran encarcelado, hubieran reprimido, hubieran hecho desapariciones forzadas, esa es la pura verdad. Eso es lo que habrían hecho. Y el compañero presidente no les tocó un cabello. Y le dicen dictador, y le dicen barbaridad y media, y todavía vienen con una ignorancia monumentalmente monstruosa a decir que es un golpe de Estado. O sea, que es el colmo de la ignorancia, lo que dicen, lo que sostienen. No hay nada de seriedad en su debate, no hay nada de argumentos, pero sobre todo, no hay ni un poquito de ética, de principios, de decencia. No la conocen, no la conocen. La moral, la ética, el principio, el humanismo. Se dicen creyentes y ustedes el único Dios que tienen es el dinero. No les importa el pueblo, no les importa la patria, no les importa nada. Lo único que les ha importado es enriquecerse al cobijo del poder y servir a los intereses más perversos, los más viles, los más ruines. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa va a acabar en la cárcel. Se los advierto, no lo vamos a perdonar, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a dejar imponer. No es un asunto personal, es un asunto político, es un asunto político. No sé odiar. Amo al pueblo, amo la justicia, amo la libertad y eso es lo que me mueve. Bueno, termino, no hombre, de dinero nada, te lo regalo cuando quieras, me sobra y no lo quiero. Sin diálogos, por favor, orador. Termino, compañero, no hombre, pero no tengo dos carros de carreras que ustedes celebran en sus aliados de 18 millones de pesos. No tienen vergüenza a clasistas y racistas, piensan que los hijos del pueblo no tenemos derecho a nada. Les voy a decir, cierro, uno de sus apoyadores un día me dijo en el aeropuerto que yo debería viajar en la central camionera. Le dije, no, debería viajar en burro, nada más que te busqué y estabas ocupado. De ese nivel son ustedes. Le pido al orador que concluya. Concluyo, diputado, presidente, quería despertarlos porque los veía muy adormelados, pero su conciencia no la puedo despertar, lamentablemente. Termino, retiro las iniciativas y les deseo que puedan dormir bien con esa conciencia negra que tienen. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias por ver el video.